Se nota que le van a sacar el gancho y se le van a escapar y dice, bueno, pues cruzo los pies. Es un error muy común y es una pérdida directa de la pelea porque es muy sencillito que vuestro oponente cruce una pierna por encima aquí, cierro y ahora simplemente con estirar es una alusación muy potente de tobillo, ¿vale? Hola, bienvenidos al canal. Estamos aquí una vez más otra vez con Emilio, que nos va a echar una mano. Emilio el ninja, ¿vale? Bien, estamos en Moratalaz, en el gimnasio de Vox y vamos a seguir un poquito con la línea de vídeos que empezamos a hacer sobre todo para la gente principiante que no tiene mucha experiencia, cosas, detalles que es mejor, esos pequeños tips, cosas que no tenéis que hacer porque son cosas, como siempre decimos, que hacen que perdáis la pelea porque comete un error, el compañero de un poquito más de experiencia lo ve, lo aprovecha y se acaba la lucha. Así que vamos a ver un poquito esto. Es una situación muy sencilla, pasa mucho al principio cuando cogéis espalda y no tenéis experiencia que cruzáis los pies. Es importante entender que no se pueden cruzar los pies cuando tengo cogida una espalda. Ahora explicaré cosas que debéis hacer. Entonces, muchas veces la gente nos mete ganchos, estamos en la espalda y vamos a esta posición, por ejemplo, y el compañero ahí no tiene mucha experiencia, quiere asegurar porque nota que le van a sacar el gancho y se le van a escapar y dice, bueno, pues cruzo los pies y dificulto que me abran, ¿vale? Es un error muy común y es una pérdida directa de la pelea porque es muy sencillito que vuestro oponente cruce una pierna por encima aquí, cierro y ahora simplemente con estirar es una alusación muy potente de tobillo, ¿vale? Entonces, nunca cruzamos aquí los pies porque vuestro rival va a cruzar, va a cerrar, él ya no puede soltar el cierre, ya lo tengo cerrado y simplemente con tirar perdemos la pelea, ¿vale? Entonces, ¿qué debéis hacer cuando estáis en una espalda para asegurar un poquito la posición y no necesitar cruzar los pies con lo que lo más seguro que perdáis? ¿Vale? Lo primero es entender una cosa, depende de la disciplina en la que estemos, me puede interesar más meter los ganchos menos o lo que sea. Un detalle aparte, ¿vale? Para la gente que está empezando a competir en Jiu-Jitsu con kimono o en Noji con reglas de la IBE de Jiu-Jitsu, además del peligro de cruzar los pies por una llave, no puntúa, ¿vale? Si vosotros le cogeis, si yo a Emilio le cojo la espalda y cruzo los pies, esto no puntúa, no me van a dar mis cuatro puntos, ¿vale? Los pies tienen que estar separados para puntuar, tampoco puntuaría si yo tengo, si cierro un triángulo aquí a la cintura, tampoco puntúa, ¿vale? Yo sé que en MMA a veces es muy seguro cerrar aquí, me noto muy cómodo, pero de cara a la gente que vaya a competir en kimono o en Noji, no puntúa, ¿vale? Y tener los pies aquí. ¿Veis lo que os digo? Si yo cometo el error de cruzar pies porque pienso que voy a estar más seguro, porque si no, Emilio a lo mejor puede sacarme el gancho y se me puede empezar a escapar, digo, bueno, pues cruzo esto y estoy aquí en una posición muy fuerte, ¿no? Claro, ¿veis? Emilio solo tiene que cruzar el pie por encima, cierra, estira y me luxa. Lo idóneo es siempre tener los pies pegaditos. Yo a veces lo que hago, si noto que hay problemas, es pisar la rodilla, ¿vale? Si yo veo que me pueden sacar el gancho, pisar la pierna una encima de otra me funciona bastante bien. O a veces aquí. De todas formas, a veces es más interesante que se me puedan intentar escapar, ¿vale? Sacándome un gancho porque a veces la gente tiene mucha habilidad. Yo aquí tengo formas de evitar que él salga frenando esta pierna y llevando la rodilla o simplemente cambiando el agarre y subiendo aquí. Subimos la rodilla y reponemos otra vez a espalda. O sea, que a veces es más interesante ser un poquito dinámico en los movimientos, fluir con él y reponer que por cerrar a veces e intentar asegurar un agarre, perder una pelea, ¿vale? Yo sé que la gente tiene experiencia, esto no lo hace nunca ya porque seguramente le haya pasado, lo habrá aprendido o por las buenas o por las malas. A veces he cerrado, me han hecho un cierre aquí al tobillo, me han hecho una luxación y ya lo hemos aprendido, ¿vale? Entonces, recordad, ¿vale? Tiro importante cuando estamos en la espalda, no cruzar tobillos, ¿ok? Bueno, muchas gracias al gimnasio de box, gracias a Emilio y recordad que tenemos aquí clases físicas cuando queréis pensar estéis invitados, gimnasio de box en Mora Talaz y agradecer también la gente que está descargándose los cursos en Udemy que tenemos porque como he dicho ya otras veces nos ayuda mucho a seguir sacando más vídeos, eso nos motiva, ¿vale? El ver que a la gente le gustan y que tienen una buena acogida. Así que muchas gracias por seguirnos y aquí estamos. ¡Gracias!